Buenos días amigos y amigas del programa español. Hoy estamos en la segunda clase del curso de Razonamiento Matemático. Hoy vamos a seguir viendo acerca de la secuencia numérica, pero ahora la parte 2. Para poder recordar un poquito que es una secuencia, veamos aquí, es un conjunto de números ordenados de manera lógica, o lo que en otros textos también le llaman una regla numérica. Para poder operarlo necesitamos una suma o una resta, multiplicación o una división. En este vídeo vamos a hacer ejercicios mezclando tanto suma como resta. ¿Qué les parece si vemos el primer ejemplo? Si nos van a desarrollar este ejercicio, tenemos 20, 15, 18, 13, ¿cuál es la secuencia? Para poder hacerlo también tenemos aquí sus alternativas. ¿Qué les parece si empezamos con la solución? Para eso he copiado el mismo número en la parte inferior. Ahora tengo 20 y el siguiente número es 15. ¿Qué voy a operar? ¿Una suma o una resta? Para recordar un poquito el vídeo anterior, aquí les tengo la regla. Si sube o asciende el número, vamos a utilizar una suma. Pero si baja o desciende vamos a utilizar una resta. A ver, tengo 20, tengo acá 15, el número está bajando. Por lo tanto, ¿qué operador voy a utilizar? Exacto. Si baja, una resta. ¿Pero cuánto he bajado? A ver, veamos. 20, tengo que llegar a 15. 20, 19, 18, 17, 16, 15. ¿Cuánto he bajado? 5. Excelente. Sigamos. Tengo ahora 15. Y ahora el siguiente número es 18. A ver, ¿estoy subiendo o estoy bajando? Obvio. Muy bien, chicos. Ustedes están atentos. He subido. Pero, ¿cuánto? 15, 16, 17, 18. Muy bien, mis chicos. 3. Siguiente secuencia. Tengo 18. Y el siguiente número es 13. 18. Estoy bajando, ¿verdad? 18, 17, 16, 15, 14 y 13. ¿Cuánto he bajado? Muy bien. 5. Y si estoy bajando el número, voy a utilizar el operador menos. Ahora sí, utilizamos la lógica. ¿Con qué operador voy a hacer el siguiente número? Voy a llegar al siguiente número. Si tengo 5. 3 más 3 menos 5. ¿Cuál es el siguiente número? Ah, muy bien. Esa es la razón numérica que decimos. Más 3. Menos 5 más 3. Ahora, ¿cuánto entonces es la suma? Tengo 13. Más 3. ¿Cuánto es igual? 13, 14, 15, 16. Muy bien. Entonces, el número es 16. ¿Cuál es la respuesta? Exacto. La letra A. Muy bien, mis amigos y amigas. Respuesta. La letra A. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros hemos utilizado los dos operadores. Tanto resta como suma. Muy bien. No se preocupen. En la ficha que les estoy dejando, les estoy dando más ejercicios para que puedan resolverlo en casa. Y así poder aprender y no se les va a ser difícil. Veamos un segundo ejemplo. Que también implica la secuencia numérica. Y vamos a ver cómo desarrollarla. Dice aquí. Realiza una sucesión cuyo primer término es 62. Y la razón es menos 10. ¿Cómo es eso? Mmm, razón menos 10. Sí, chicos. La razón menos 10 también se le llama la regla numérica menos 10. ¿Cómo lo desarrollamos? A ver, veamos. Primer término es 62. Entonces, como primer término, le vamos a colocar primero. Sigamos. Dice que la razón es menos 10. Menos... A ver, voy a poner con otro color para que lo puedan visualizar. Menos 10. Si la razón numérica es menos 10, eso aplica para todas las demás secuencias de 11. Menos 10. Menos 10. Exacto. Todas entonces le aplico la razón. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Si me pidiera la razón sin este signo menos, entonces, ¿qué utilizo? Ah, más 10, más 10 en todas las secuencias. Pero ahora me está pidiendo menos 10. ¿Qué les parece si desarrollamos entonces? Tengo 62. Menos 10, ¿cuánto es? ¡Oh, qué complicación! Bueno, vamos a ver un ejemplo. No, no es difícil, chicos. Solo para recordar un poquito. ¿Ya? A ver. Menos 10. A ver, separamos esto. Unidades con decenas. Tengo 2. Le quito 0. Le quitamos nada. ¿Cuánto sigue siendo? 2. Muy bien. 6 menos 1. ¿Cuánto es? 6. Le quitamos 1. 5. Excelente. Entonces, el siguiente número sería 52. Pero, ¡guau! Vamos a gastar un montón de papeles si hacemos así, ¿verdad? Pero miren, más fácil sería así. Tengo 62, ¿verdad? Menos 10. 6 llegaría a ser una decena. Menos el 1, que también es una decena. 6. Menos 1, 5. Miren, ¿verdad? Ahora el número 2 solo lo bajamos. Igual sería 52. 62 menos 10, 52. Ahora utilizamos esa lógica para el siguiente número. Bueno, 52 menos 10, recuerden que el 5 es una decena. Menos una decena de aquí, 5 menos una decena, 4. El número 2 lo mantenemos. 42 menos 10, 4 menos 1, 3. El 2 lo mantenemos, porque 2 menos 0 igual sigue siendo 2. 32 menos 10, 3 menos 1, 2. Y el número 2 lo mantenemos, la unidad. 22 menos 10, 2 menos 1, 1. Y el 2 lo mantenemos. Así es, queridos amigos. Entonces, ¿cuál es esa sucesión que nos estaban pidiendo? Exacto. 62, 52, 42, 32, 22 y 12. Ahí tenemos la respuesta. ¿Se les fue difícil? No, ¿verdad? Fue muy fácil. Bien, en la ficha que les estoy mandando, ustedes van a observar lo siguiente. Atentos. En esta ficha encontrarás ejemplos resueltos que hicimos en el video, pero tienes que copiar en tu cuaderno, tal como marca en este círculo. Y no te olvides de colocar el título. En esta ficha vas a encontrar ejercicios para resolver. No te olvides de hacerlos tal como hemos aprendido en el ejemplo. Luego, corta y pega esta ficha en tu cuaderno. Hasta aquí fue la clase de hoy, chicos. Y recuerden, por favor, no salgan de casa. Y si los papás van a salir a hacer compras, que utilicen una mascarilla, que es muy importante. Porque así venceremos a esta enfermedad. Gracias por ver el video. Amén.